¡LA LA TIOTA! ¡LA 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 TIOTA! ¡PAI! ¡LA TIOTA! ¡ADENTRO DEL CÍRCULO! ¡GAMOS,エNMES! ¡GO! 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 Éste ya está diputado, ya saben quién arranca, ¿quién arranca? ¡EL! Perfecto! Los hermanos, presentate. Ey, yo, ZO, Zodis, el vikingo del Tacua. Esta vaca se va a mutilada para que te sientas como en casa. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todos! Dale, vamos a un lama, sí. ¿A ver, sos? Sí, sí, mantive la chamba. Reggie, callejón 18, 303, la banda de la Grega. Si ya saben cómo me pongo, pa' que lo invitan. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Llegó dice 18! ¡Llegó dice 18! ¡Bancha, hermano! Ey, yo, por eso te gané, ¿te acordás? Ey, yo. Esto no es freestyle. Escuchá. Hasta que al fin se nos dio la puta batalla. Dordo Geishi. Al fin vas a sentir el peso de las barras sin tanta película. Puncazo en el hígado, ahora la verde quedó amarilla. Así es como se perfora una vesícula, ridícula. Vas a ver lo gori sin rodeos que puede ser el Zodis. Le arranco las cutículas ensangrentadas y se las dejo incrustadas en la mandíbula. Osteonecrosis. Poteo del compi. El 16 lo tuerzo. Pincho y enamoro. Acordaste que un árbol que nace torcido jamás endereza su tronco. Cada mentira dicha es una deuda con la verdad. Y eso se paga pronto. No me generas una cuota de confianza, por más que confianza dejaras clering tu rostro. Y el compa, el compa no aguanta. Si va, lanza, rompe el cerdo. Mi jabalí nacido en la capital. No me entendieron una mierda. El lobo intentando. El compa, el compa no aguanta. Si va, lanza, rompe el cerdo. Mi jabalina ha sido en la capital. Papá, te voy a desfenestrar al detectar ese coeficiente intelectual de Nendertal. Por entender mal el concepto de la realidad. Tu esquina separó firma ante la agresión de tu rival. Vos te alejaste como una puta cacareando ya que no supiste actuar. Es que la firma del rey no vale nada después de muerto, excepto la lealtad. Y eso logra traición, se siente a punta de lanza. Ne de estar. Andaba con su mítica casaca sudando como tapa de olla. Vino a darme un abrazo y un beso. Después de que le llenara medio tanque, se fue calentito. Solo me faltó promocionar el choripán de morrón con queso. ¿Y qué es eso de hacerse el gamer pro player? Si seguro debe ser arsénico en cuatro. Sabelo. Hoy limpio el piso con las verdes para ver detenidamente por qué en ti busca Nelo. ¡Limpio ese mío! ¡Listura! ¡Estoy cagando! Por qué en ti busca Nelo. Y vos, sos un gamer frustrado jugando a ser raperos. Y los que te conocemos sabemos que tu mayor influencia es pegarla al loop. No, pará. Click. Mejor hagamos un reset. Su mayor influencia es pegarla a la barra despacio. Y eso debe ser por mucho mu. Suave. Vamos suave. Entraste en esta operación creyendo que no ibas a encontrarte con mi mejor versión. Y te bajé la coronita a la boca. Ahora el gordo tiene cosplay de Sion. Sí. Me encanta hablar de LOL. Total, usar el ingenio es gratis. Así que hoy voy a sacudir mi Véigar en tu año. Y no te hagas el pillo. Si en este gremio humillo al ogro y la gente grita wow. ¡Pas, pas! Dos corchazos en los intestinos. Ahora estos gusanos sí están armados. Y eso que no estoy juzgando al World's. ¡Sí! Antes de matar a Odor, vas a recordar cómo fue que llegaste hasta acá. Open the door. Si antes de entrar a la liga, tu nariz estaba en la dark shape. Podés engañar a todos, pero a Ramsey Bolton no. Ya que yo puedo reconocer a estos perros por su hedor. Y eso son barras, gordo. Pero la gente quiere tus chistes, por eso dicen. Zodis, dejás de tirar tanto overhead que la gente no entiende. Es por eso que no te la agitan. Pa, ustedes saben que tienen, pero chúpenme la pija. Si cada vez que piso la liga es para bajarles tremenda data. Parezco el santuario del clan Uchija. Tu escritura es basura, encima simplista. Eso lo saben hasta los botijas. En cambio la mía sabe que es next level, aunque no la entienda. Como el rastra rapeando el pedo en una manija. Y esto, y esto no es ficción. Es real. Encima semilla por ganar. Si quieren, densela. Siempre que vas a la torre es para empacharte de droga con estos gatos. Porque Yajirobe sabe que Karim vence más. Barra, barra, barra. Llega. Enrique, ahí está, Juan. Ya está. Tiene un par bastante sencillo. No quise amagar mucho antes de la piña. Pero les acabo de dejar bien clarito que no solo golpeo en varas, sino que también juego en línea. Y él haciéndose todo el coso ahí, el power, dice Fuá, fuá. Hoy se platales en los bondis. Vayan a laburar manga de pagos. ¿Cómo pueden? Vos no, sodis. En tu ciudad como mucho hay tres bondis. Seguro que haces tractores. Sí, hago tractores. Y si les echo un meo, creo un par de androides con un guis certero. Son la vaca número 19 que marco en el año. ¿No les resulta extraño que como insulto me digan el gran Jero? Y hablando de chamba, ¿qué haces a las 7? A mí me chupan huevos igual lo que vos hagas a las 7. Yo te recomendaría que te tomes un amargo en la mañana. Ahí está la respuesta. Tus armadillos son como tus barras. Dan dolor de estómago aunque la estés compuesta. ¡Oye! ¿Pero qué vas a ver de madrugar si nunca levantó una pala? Ah, bueno, sí levantaste palas. Pero eso no fue una cosa seria. Solo piensan descansar y eso es algo que no se remedia. Así que tomá. Para que sepas lo que es tomarse un mate en la media. ¡No! ¡Eso es lo que está bien! ¡Eso es lo que está bien! ¡Eso es lo que está bien! ¿Y de qué vas a hablarme? ¿De mis batallas escritas? ¿De mis participaciones en competiciones o en Red Bull? Si mis negros saben que lo que arranca en un callejón acaba con la bazooka. ¡Con el final del meta del club! El vikingo no vino bien preparado. No tiene hacha ni Tomahawk. Solo su pluma. Pero eso es un arma solo si la Tomahawk. ¿O no fue Borja como la tuya? ¡Tomados! Me dijeron que los vikingos eran físicamente imponentes. ¡No así todos Tomados! Aunque la he tomado, ya no la tenés mucho. También querés quedar bonito y gordito. Pero por más que quedés así, no vas a escupir bombas ni algo. ¡Rico! Hace tiempo que me fui de viaje buscando un tesoro más grande que estaba escondido. Dije, voy a encontrar el One Piece y regresar para volver a mi puerto. ¡Rico! Ok, ok. Los piratas son espaciales, como la tripulación de Bojack. Saben de líneas y de tener la pluma en el pecho. Como Adidas por All Blacks. ¡Che! Cuando tu pata de palo, sé que van a ver un par. Che, de esos que opinan pero no saben lo que el labor da. Ahí se vela. Para que el viento a favor no lleve al carajo que los hilos del destino no es uno quien los borda. Mucho pedir y mucho pedir. ¿Qué me elegiste por el lorio o por cómo golpeo? Igual para mí pediste una banda. Para ese calguazo le di palo con la tobillera puesta. Por cómo aumentó mi demanda. Acá no es la banda del parque. Se acerque del parque. Vos toques la banda. Escuchar mi tonada te lleva al suicidio. ¡Pup! 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 Como la música del pueblo, la banda! ¡Sí! ¡Qué idea! Si vengo a hacer un body baggy de sobrevivir al que supuestamente rankea top 1. ¿Cómo que el que perdió 3 a 0 con el mala cara puede ser un desafío? Morbus, tu suelo será el mejor asador pero él es el carnicero más generoso. Por cómo llenó ese local de vacíos. Yo te barras pa' que se droguen y por lo que probé pegan pillo. Tanto que hasta me puse a pescar en redes. Por cómo llené mis redes de armadillos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! Esta es una batalla en la que se tiene que exigir y lo sabe. Vamos a darle lo que se merece. ¡Balas! ¡Nah! Le doy flores y la única chance es que se las regalen un 14 de febrero muriéndose el 13. ¡No! 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 Así ando hablando de la élite de acá con fervor! ¿Qué sos? ¿Una señal de tránsito? ¡Si no porque decís quién es to? Así se hacen barras. Las Iron te reciben. Me alegra de corazón que te estén abriendo las puertas. Lástima que inicialmente es abocones que también se van a llenar la boca con las Iron. Parece que los brackets estaban en oferta. Si acá hay gente con batallas importantes Aunque no se las merezcan Por eso para mí son zapallos Los hacen crecer hasta con basura en su tierra Dieciocho barras no es la cuarta guerra Shinobi Pero sí se parece a ella Están reviviendo muertos para pelearme Mientras yo hago volar estrellas Y opiniones son opiniones Y no me resonguen, mueran de rabia A mí me dijeron que acá se rompe el culo Indiscriminadamente No entiendo por qué me reta, guardia Y hoy vuelven las barras gamers A que vean que lo mío es vicio y virtud Que ironía tener a un granjero gamer Debe andar volando para el mu Es que mano En escrita no tenemos la misma clase Ni el mismo nivel No tenemos ni una sola similitud Todas mis estadísticas se fueron por encima Cuando me puse un set full Si ya antes de tener set up hice un esquema de juegos con el que me dijeron Wow Espero te hayas armado de valor antes de adentrarte a mi mazmorra Que es de nivel superior Los goblins y esbirros preguntando ¿Ama el de barba? Sí, ese Go Si Vos hiciste lo mismo, boludo, repetite también La hiciste recién que te la copié de recién Dale, boludo, estoy haciendo frío Si es a Gambars medio pelo No le van a servir contra mí Al único gusano con fierro que respeto Es a Earthworm Jim No 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 Eligió ir lejos de casa para perder la vida Aunque un gamer siempre es precavido Espero que en tu casa hayas guardado la partida Sí Ahora sí vas a guardar la partida Dale, dale Porque ese delivery está bien Pero termina sonando raro de algún modo Es como que Me voy a hacer un favor cambiándole el color de voz Dándole un T D Que tono Los Simpson S Los Simpsons van a send viajar Por como predicen todos Vos cumpliendo tu deseo de batallar conmigo Gracias a la mano del mono ¡Round 1, granjero sin abono! Traje barras más pesadas que plazada de tigre en invierno El top 5 de Uruguay se puso mimoso al colocarte entre ellos Entraste ahí, pero en mi tierno En esta cancha Ahí tenés tu overhead, querido En esta cancha En esta cancha Tengo a 11 de mi lado Ganarme es imposible La ironía es que a vos te encante andar tocando pitos pero difícil que el chancho chifle A mi A mi No me falla nunca Lemmy Siempre que lo necesité Conmigo se portó bien En cambio tu esquina aparecen consumidores de anfetamina y yo vine a aplastarte la banda Motor G Sé que a veces Sé que a veces Tiro barras calentantes Son difíciles de entender En unos años van a decir Que hijo de puta el sodis Andaba volando y no lo supimos ver Con lo tuyo no hay mucho misterio Como vos rapeando Mínimamente existen 10 A tus líneas las voy a poner en un plazo fino A ver si con el tiempo me generan algo de interés ¡Ajá! Uhhh Mi material es buenísimo Fino como ceja de turra Solo falta que ¡Ajá! 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 Mi material es buenísimo Fino como ceja de turra Solo falta que le preste más atención Si el Deish intenta levantar una de mis barras su disco se descoloca Por pensar que esa columna podría aguantar mi alta tensión Da igual, parto quien sea No importa si es macho ni hembra Me dicen la víctima y preparo los codos Té, traje, tres, caños de 20 Hoy estoy dispuesto a que pase de todo Plomería, vamos, Dios Y no hay mojo que los suyos fluyan Denla por perdida ante la pérdida de este lerdo tapón Le estampo un Stanley cromado en el pecho a 260 grados Ahora sí está lista la termofusión Con razón Me traje la llave de pase, pero dudo que este naval arranque Parece un buque de desembarco en la Segunda Guerra Mundial ¿Saben por qué? Porque no le llega el agua al tanque Me dijeron competir contra el Deysi es como chocarse contra un muro ¿Contra un muro? ¿Cuál? ¿El de Pasión de Gavilares? Si con el guas se obtenieron en tela de juicio bañado en lágrimas Y por momentos dejamos de sentir tu ki ¿Same? ¡Yo! Eso te la sabés Yo Traje el set up del battle rap en la palma como la inicial de mamá Esa ya se la sabe En cambio tus líneas son una paja Todos quieren que acabes ¿Qué se siente? ¿Sí? ¿Qué se siente que el gaucho te pega un baile a orillas del mar? ¿Viste? El canario sabe moverse en las rabes Me van a tratar de pro vida cuando me vean llegar con la verde bajo mis pies amardes ¡Oh! ¡Oh! ¡Lleguen! 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 Y si sos tan bueno Y si sos tan bueno ¿Por qué me llamaron a mí para ir a Iron y a vos no? Perra moñosa Con eso quedó demostrado que el chiste cotiza pero la parra embolsa ¡Lleguen! 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 Tu contenido Tu contenido Es embarazoso Y ese setup Es terrible A mí Me siguen heavies Saca una punta y sale corriendo como puto por la línea Y parece esterno ¿Qué siente el deishi? Al saber que ya te rompí el orto en compas de free Y ahora Te enseño a usar el pencil Hoy el campesino te come la espalda y te moja la oreja Detrás de ti imbécil ¡Soy tu! ¡Oh! ¡Pensi! ¡Pensi! Soy tu nemesis Welcome to Resident Evil Si a Choshi lo hago enojar Mari posa casi rosa la transformación del réplica Me avalan la calle de tierra a crédito Del depredador Nadie se puede defender Me ofende que me sustituyan por Memphis Si para hacerle un shibari al deishi necesito seis cuerdas Parece un fetiche deishi mi hendri ¡Sí señor! ¡Sí señor! Alas Y él Es un comediante barato Que por meterse al formato Solo a novato sumilla Yo Y él Es un comediante barato Que por meterse al formato Solo a novato sumilla ¿Qué bajo caíste? Le encanta descansarse en los pacientes Para ser franco Es camilla Y sí, y sí Es un culo por dentro Tanto así que escabe alcohol con guasatumba Por intentar salvar a tu zorra Te lleno el cuerpo de barras Kinata y Hyuga Yo Ah, ajá, sí Kinata y Hyuga Yo Pero Yo Kinata y Hyuga ¡Fue que ruido! ¡Fue que ruido! ¡Fue que ruido! De fuego un richo no se hacía así ¡Hey yo! ¿Qué ruido si no tenés de ruido? ¡A tu ex! ¡A tu ex! Le dijeron Se fue requemada Porque le dijeron Gorda y fea Sabemos que las mentiras Tienen patas cortas Pero Las verdades golpean Desde entonces La llevaste a tu barrio La tenés escondida Ahora ella es símbolo de su tierra No hay que ser muy astuto Para proyectar dicha imagen En sentido alegórico Esa virgen no sale de las cavernas ¡Oh! Está loco, mano Pero ella Pero ella es inocente Ella es inocente Solo fue culpable De haber sido tu novia No, no, tranqui, tranqui Ella es inocente Solo es culpable De haber sido tu novia Al lado tuyo Se sintió anoréxica Y con principios de gordofobia Paraste con machirulos Pero en la red de los machirulos Dice que odia Si las que te gustan a vos Recién están aprendiendo Que la educación Es laica Gratuita Y obligatoria ¡No! 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 Round 2 Inseminación de Koala ¡No! 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 Yo sabía que se podían remarcar muchas cosas de mi batalla pasada Como en la historia que subió la Ketejedi Hablando del Ketejedi Donde hasta para mí hay patadas Pero ni cabía Así es la vida Una misma Apuestas perdidas Y apuestas ganadas Algunos tienen suerte con las lisas Yo mala suerte con las rayadas Y la situación con el hueso Que es que yo era la antorcha humana Con poderes recién adquiridos Si no aflojaba un poco Quemaba A mí me atacaban Y me defendían sin que lo pida Como la arena de gara Si siempre que me ponen una mano en el aire Es para darme energía Soy una genkidama Tus barras quisieran ser reales Pero son imitaciones Canicama Pasame el cinto Carla Que la bolsa que trajiste para mí Es como la victoria contra el mala Hoy te va cinto Carla Por andar diciendo que conmigo batallar es un draft ¿Cómo podés saberlo si ninguno de los dos pasó por eso? Pero respeto a los que sí Porque es el único ingrediente para volverte pro Sesos Como en su batalla anterior Que hice una alusión a cuando me ganó de free Diciendo ya a Shirobe Por hacerte los arus O el lápiz del katana Y te rompo la cola Pa' que te destransformes Ese chiste fue despesado Como el calor de verano Que no se lleva ni con ventiladores Por eso en tu esquina veo objetivos Y en la mía ven tiradores Vamos a sacarte una sonrisa en serio Vamos a sacarte una sonrisa en serio Vuelve a la sección de los granjeros La granjera de tu bacha y de tu madre Tu bacha bar gamer ¿Las quieren o qué? ¡Sí! A tu bacha la agarro del gaso en la cara Le doy mucho palo pa' que aprenda Se vuelve el protagonista de Ghost and Goblins Con cada golpe la hago perder una prenda ¡No! Piensa que es el Budokai Tenkaichi 3 Y me deja la palanca chapercha A coger es un nube en un juego de pelea Hizo alto combo pero como no se acuerda Es que lo que me gusta batallar contigo Es que aunque usualmente no hagas tu bacha No llabártelas tomás sin ningún estrés A mí me sorprende tu bacha que parece jugadora vieja Por cómo se la aguanta en el 1 contra 3 ¡No! Este es otro que quería dormir con Samus Y terminó durmiendo con Samuel Le dije mami tenés play 4 Y yo dijo no me pongo en 4 y dale play Y pensar que antes me decías La coca no es fanta papi Y yo ¿Cómo tan así? Si después de un poquito de labia Dijo falso Al final fanta sí ¿Cómo que hace un abrazo? ¿Cómo que no? Es como Mario y vos como Yoshi Por este hongo seguro te dejaría morir Lo hacemos como profesionales Y esa está tango en la calle FIFA Street ¡Oh shit! Pero fue mejor de que el hijo de la gran puta Se quería patentar el tubacha a Gargamer Como suyo cuando tengo dos batallas de ventaja Es tremendo chupanepe Lo dijiste en el grupo Es tremendo chupanepe A tubacha la agarro de Cuphead Por cómo le lleno la cabeza de leche Es imposible que este don pa'l chapeo Me lo quiera patentar un don nadie Si tubacha tiene los pechos más cuadrados Que Lara Croft en los primeros juegos de Tomb Raider ¡No! Pero fue, fue Por más que hagas de cosas de media y mate En barra gamer Podés venir darme contienda Que tengo la espada lista para atravesar a la Z Como el título de The Legend of Zelda Y también me gustan las pelis Independientemente de la que vos tengas Después de esta batalla Me van a decir sí Por cómo le rompí las muñecas Mi progreso es batalla a batalla Nameflip, workplace, gambars, esquema, tutti Después disenerar a un novato Y hacer sudar al supuesto topi Que con este fuego el Deji Esquema, tutti Quise chequear tus temas Como para decir por lo menos a ver que sube Y me encontré con uno que se llama Yo tan obito y tú tan ring ¿Sacás? ¿Viste? ¿No viste cuando sentís una banda de cringe? Sos un hijo de puta, boludo ¿No se te ocurrió otro nombre más de mierda? Igual cumpliste con lo de ser obito, Chili Parker Latero Estás arruinado por la piedra Mis gambars sí son basadas Conmigo no hay opciones Plomo, plomo Voy a ser servicial con el resto Cuando vean que al mayor domo Si saco un AK-47 Te parto el pecho por exceso de boca Nada Te salva de esto Pero si saco un AK-47 Te parto el pecho por exceso de boca Nada te salva de esto Tiempo ¡Uff! ¡Un aposo con el 6! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Capa 18! ¡18! ¡Fincha bonito! ¡Cala, nacho! Y yo Cuando quieras hoy Ahora sigue la parra Me tardó todo el rap Me da gracia que se haga el Don Juan que es un galán Esa secuencia es demasiado cómica Si te observo y... Andás cagar Tu cuerpo es fácil de dibujar Encima tenés una cara económica El descanso que te estoy pegando Ya está anunciado, está en los canales de crónica Van a ver pedazos de este latero por todo el small room Así como se opera con resina epóxica Tu historial es una verga, seguro acaba en incógnita Estás entrevista de los astros El zodíaco penetrado en tu parodia Yo, co-estelar que cometa un bodybag Es la percepción más lógica Si desde que entraste en mi radio No me generaste ninguna gravedad Ya no vas a estar al aire Si no fuera de órbita ¡Fuck you, man! ¡Hey, yao! ¿Viste? Jugamos a cosas distintas Grafitero manco, lo que haces no me pinta El hilo... Jugamos a cosas distintas Grafitero manco, lo que haces no me pinta El hilo rojo acaba con tu carrera Vine a cortarte la cinta Tráiganme al Diego y les muestro como un mundial se conquista Legalizo la planta y hago feliz a mi pueblo ¿Entendieron? El uruguayo vino por la quinta ¡Helliao! ¡Helliao! El uruguayo vino por la quinta Te noto más quemado Que en una cama solar un albino Estás más apretado que tornillos de submarino Estás a dos notas bajas de ser el cardelino Y a una sola piedra de ser auspiciado por colinos Pero tranquilo, Eduardo Tranquilo, Eduardo Que la llanta no te la voy a robar Te estoy pegando donde más duele En el orgullo y la dignidad ¿Qué? Tanto miedo tenés que te descalzás Y por eso ningún paso das Le meto dos parras en las patas Ahora esas chanclas tiran un año más ¡Helliao! Te voy a dar un concepto Te voy a dar un concepto Si aceptás una batalla escrita Tenés que aguantarte todo lo que te diga Sea verdad o mentira Ese lloriqueo no te va a arreglar la vida Todos sabemos quién somos Qué hicimos Si tenemos o no la conciencia tranquila Pero si sabía que eras un muerto de antemano Ni te cogía Y no estoy haciendo alusión a la necrofilia En cambio yo Tranca, en calma Tumbado en la cama Viendo la jugada perfecta en el techo Gambito de dama El campito Gambito de dama El campito me llama Grito reclamo y respondo Van a decir que la Zeta es un caza flá Cuando me vean pegarle al bombo ¡Eh, Pepe! ¿Qué onda con vos que te pintó la de apadrinar al gordo? Si todos saben que darle la espalda a Yashirobe Es entregarle la cola del mono ¡Sí! Se aproxima Pufín ¿Escuchás esa banda sonora? ¿Re quién? Si caes al pozo Al final te encontrarás al niño Snake Yo llegué y cuando pregunté a quién había que hacerle un águila de sangre ¡Todos lo señalaron a él! ¡Vikingo, papá! ¡Y si yo! Y al vikingo carnicero no le hablés de cortes La ironía es que tengas machetes en tu espalda Desde que conociste la parrilla te brilla el lobo Lo extraño es que por una tripa entregue la nalga Si hierran la tira, dejo este pulpón al vacío El que compra con vos seguro no sabe nada Si en este negocio no tenés conocimientos Lo normal es que te sienten en la falda Así que acá hay un catador profesional de tubos con carne ¡Ah! Y tú también Por más que busque la paz A veces hay que meterse donde haya guarmen Es que es el juego del miedo Lleno de trampas que usaba guarma Ya te vimos practicar y recomendar en vivo el canibalismo Y te importó un comino cuando le diste un mordisco al ya guarma Encima se te cae un pedazo de carne Ni comés bien, sabés que le venía a recomendar Soy tremendo tío ¡Ah, hombre! ¡Boludo! ¡Que se caiga todo! ¡Qué madre! ¡A dónde ya guardo de gala! De todos los gatos que hay vos sos el más legendario ¡Ey, yao! ¡Fiquiérrenme del hortólogo! De todos los gatos legendarios De todos los gatos que hay vos sos el más legendario ¡New 2! Te pedimos que haga barras complejas y... ¡Ey, yao! Se me desconecta el Bluetooth Le mostraste la canción stand de Emine Y me dice ¡Ja! Ese le confió a mi bebito Fiu-Fiu Chequeate este bubalú Antes de terminar Deba Tira el merengue en el bol Le he actualizado este juego ¡Sí, su! Hice una pipa con la manzana de Ryuk Y puse tu cráneo bajo la tierra como un ñandú A la vaca no la sacrificamos por respeto a la tribu hindú Esta figurita es repetida Mejor se la dejo al Depa y Sandú De acá te vas a ir a tu casa a mirar los mejores 4x4 mientras toma Shogun Yo caigo perfecto en cualquier estructura Parkour Esa nariz tiene tanta nieve que ahora la apodan Moscú Para esta guerra fría trajiste armas japonesas de plástico Yoh-Gun 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 Los fríos no son de banqueta en la campaña Bueno, esa tú mejor que la jugó tirada y va a decir Yoh-Gun Yoh-Gun El Deishi Fuma de raza ¿No? De raza, si no lo pintan Buena planta Si le decís prensado La respuesta es no quiero Pero sales de acá y reza que en esa lata haya al menos un pelo de huevo Se ríe del paraguayo Porque fuma paraguayo Como si vos no hubieras consumido paraguayo pajero Yo no sé a que apuntasen tus oraciones Pero deberías tener más fe Ego Llega Llega a su casa Tira la remera en la silla Y su madre frustrada le dice La puta madre con este gordo otra vez armó el gazebo En unos años Va a aparecer con el pelo violeta Es que quiere hacer visible su ultra ego Yo con el Pepe aprendí A que no hay que subestimar a los rivales ni en pedo No soy un MC del interior Soy el interior de un MC Y les dejé demostrado que Vaya donde vaya a competir Me sobran los huevos Round 3 físico-culturista ¡Un aplauso para el Chau! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Dete 18! ¡Dete 18! ¡Dete 18! ¡Dete 18! Dale Leji cuando quieras Yo nunca entendí muy bien por qué le dicen vikingo Si es por la pinta son unas larvas Sean el público del gondi Tienen que darme palabra Se nota que no oyeron lo que es el Zodis Aprestado sin nada de barba Yo sí, vikingo de qué Si no es Ragnar, es Raurnar Pero por más que dé ternura Hoy tengo que torcer al Zodis Dicen dejalo pegado como boli goma Pa' qué si de por sí es de goma para usar el boli Yo soy un prócer del frío de la capi Y este es el capi de una tropa de My Little Ponies De esos que Ragnar Cuando los llevó pa'l barrio los agarran de Panchos por hacerse los Chori Batallaste contra el RP, pillazo Contra el mala, maso-maso Parece Picasso Con el tiempo fueron perdiendo complejidad de esos trazos Para esta batalla sí que hiciste piernas, espaldas, abdomen, brazos Aunque más que nada hiciste cabeza y te dio confort Como la casa de Calamardo Mis Ragnar son una bomba A los que lleno de crema Profiteroles Si lo que no te mata te hace fuerte Viendo que no me matan me voy a volver profit de errores Si vos querés riendo ganarme es desubicado Como el que baila Popin en Dromles Yo solo ríe para embolsar lo que Miguel y mostró para mostrar como a Churás Bienvenidos al Shopping de Gore Podría dejar de escribir, si quiero puedo dejar el lápiz Que incluso haciéndolo crea por sí solo Parece juguete de Andy No me importa si es estelar o co-estelar Yo en cualquier papel doy arte Origami Acá no gana el más rankeado con posible caché Sino quien da más gratis Dale boludo, tirase una semana Como va a ser repetida Dale, dale, dale ¿Quién te vas a decir? Da más gratis Pero fue hace una semana ¿Cómo la voy a copiar? Escuchame Da más gratis Mano, yo soy más uruguayo que una gallina debollada O pegarle al perro Mi pluma se va a volver patrimonio de la literatura Cuando te enseñe cómo se usa el Martín Fierro Es que en batalla vos podés perder por porte Naturaleza y peso Soy rinoceronte Tratarme de guampa te va a hacer morir por tomarme el pelo Es que yo estuve en pila de barrios medio heavy donde agarré valores hasta para evitar una pelea Entre changas y bondi porque a la mama hay que tenerla bien de la forma que sea Y aprendí que el lenguaje no está limitado por el lugar que viví Y yo conozco plagas que la re-rapean De ellos aprendí eso de agarrar la RAE y volverla una VERBORREA Vos te querés una máquina Perfecto Seguro sos de Microsoft Porque el MAC te supera en todo aspecto Si votas donde estás es porque él no batalla y no se está dedicando a rankear a esto Así que no pregunten si lo estoy juzgando porque sí Por supuesto Y este dijo que yo no le iba a sacar ni un round No le des color, Faber Castell Y donde te prestes te desarrollo a golpes como el duende verde a Peter Parker Hiciste tres rounds de mierda sin pegar y te creés un mejor punchliner Tu salto de calidad de mi salto de calidad Porque yo bajé de onda a batallar cuando podía solo ignorarte Es que dije no viene mucho a la ciudad Vamos a darle un motivo para trasladarse A que vuelva a que lo feliciten por al menos intentarlo la mujer y la madre Va a decir batallé con el gordo como manifesté Cómo no amarme Le dice sentir mariposas en el estómago Son las secuelas de pelear contra una burame Y vamos a abrir una pequeña sección Que va a ser más ampliada a futuro como la Eh, no Tú vas a chavarse en la cocina Porque a la traidora hay que tenerla entretenida y gordita Mano Con tu señora cocinamos Le dicen amasadoras, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por el trabajo que iba a hacer con las manos Y al final tuvo un glow up Y se volvió harina El secreto está detrás de los granos Es que yo ya sabía que venía por esto Así que solo procedí a cavar en una crepe Me dijo que quería algo como niños envueltos Niños envueltos Y al parecer tu romance con ellas Como un servicio picado en plena temporada Por cómo te comanda todo el tiempo Esa sonó, Bergel, porque nunca laburaste en la cocina Y a su vez me ayudó a hacer más tractores Y coges ovejas y a veces primas Esto es así ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Cómo va a ser eso, boludo? Vamos cerrando por acá porque Si solo llegás a ganar un round es por decir el chiste más fuerte Le voy a dar un tiro en la pata aunque no sea conejo Pa' que veas que no corriste con suerte Suerte sería que te agarre de discípulo como pícoro Y que tengas dos de dos de frente Tratá de ganar esta que ya perdiste otra Si no vas a tener dos de dos de frente Round 3 ¡Un aplauso enorme para el Messi! ¡Hazle un aplauso! ¡Belces, suave, 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 suave! ¡Esto es 18! ¡Balas! ¡Balas y 8! 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 ¡Balas y 9! 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 ¡Balas y 9!